Hola, mi nombre es Wilson Paulino y desde siempre he sido muy consciente de que a los dominicanos criados en la república nos toca vivir una niñez muy particular. Por eso quise hacer una guía para ayudarlos a determinar fácilmente si son o no son dominicanos criollos de pura cepa. Cuando te castigaban te mandaban a buscar el mismo palo con el que te iban a dar la pela. Te sonaban la correa para que dejaras de hacer la rabieta. Viste Dragon Ball Z o presenciaste el éxodo masivo de personas y dirigiste desde cualquier sitio hacia sus hogares a ver esa serie animada. Alguna vez te tocó recibir un golpe con una de esas chancletas que doblaban las esquinas, las famosas chanclas conocidas fuera del país. Llegaste a coleccionar los primeros tazos que venían en las papitas y los hielocos de Coca-Cola. Jugabas vitilla o plaquita en la calle del barrio con tus panas. Tocaste el timbre de algún desconocido y te dabas a la fuga antes de que respondieran el llamado o llegaste a dar lata por teléfono. Alguna vez hiciste que tus padres compraran uno de esos pollitos de colores que vendían fuera de los colegios. Viste, fuiste o quisiste ir al club de Isha o a sábado chiquito. Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, papá. Leías la revista de niños Tobogán, Timmarín o El Compás que salían todos los sábados o los domingos en los periódicos. Yo creo que están todavía bebítico liando esa revista. Tenías una álgebra de Valdor, que yo no sé para qué sirve todavía el sacar el coseno y el seno y la tangente a toda esa vaina. Te bañaste en la lluvia o fuiste a un manguera party ya que antes no había piscina party porque nadie tenía piscina en esos tiempos. Quisiste ser un Power Ranger. Go, go, Power Rangers. Te compraron una bicicleta del Mundo del Juguete. ¿Tienes alguna de esa canción? El Mundo del Juguete. Veías uno de los siguientes programas con tu familia. El Chavo del Ocho, El Gordo de la Semana o Sábado Gigante. Hiciste un fufú que luego usaste para matar a ese lagarto. Asesino. Gastabas el dinero de tu merienda en esquimalitos, arrocitos, algodón dulce o duble buble a la salida del colegio. Participaste en la matanza de una piñata en un cumpleaños o te llevaste tu fundita llena de chucherías. Fuiste al parque de diversión arcadas o manresas si vivías en Santo Domingo. Tu abuela te mandó a jugar un palé y te regalaba un rayadito de vez en cuando para ver si tú te sacabas algo. Participaste como todos nosotros, los MAPE, los más pendejos, en el jodido concurso de encontrar a los zumbis en el Steam diario, que era como una copia de Fine Wildo o Encuentra a Wildo. ¿Sabes contestar o llenar el espacio en blanco de la siguiente pregunta? ¿Y quién va a lavar? Oh, Dayu. Algún familiar tuyo más grande que tú te puso a ver a papá Dios comiendo arroz. También te sabes la letra de la siguiente canción. Cederías California, la tienda del escolar. En la dorte no tan lejos, si en el condia y no más. Si no cumples por lo menos con 10 de los puntos anteriores, lo siento. I'm sorry, Wilson, pero no eres un criollo de pura cepa. Y recuerden que tengan un bonito resto del día. Bye. También te sabes la letra de la siguiente canción. Cederías California, la tienda del escolar. En la dorte no tan lejos, si en el condia y no más. Tienda por departamentos, bien surtida todo el tiempo, con los precios especiales, dando siempre buenos precios. ¡Y más para el escolar! Hay mascotas, utensilios, libros de textos, cuadernillos, uniformes y mochilas a precios sin igual. Cederías California, bien surtida todo el tiempo, la tienda del escolar. Ven tú mismo y compruébalo en la dorte no tan lejos, si en el condia y no más. ¡Y ya! Denle manita arriba si les gustó el video, compartan los videos de Nostalgia, envíenselo a sus amigos que conozcan, que hayan criado aquí en Dominicana y que sean los más viejitos, que ustedes sepan que se van a sentir relacionados. Denle manita arriba si les gustó, yo creo que ya yo dije eso. Como quiera, denle manita arriba si les gustó. Suscríbanse si no están suscritos. Síganme en mis redes sociales, Wilson Paulino en Instagram, Wilson Rita Baja Paulino en Twitter y I'm Sorry Wilson en Facebook. Y pásenla bien. Bye. ¿Jugabas vitilla o plaquita en la calle con un...? Soy... Perdón. El pollo, el pollo.